Bueno, en este recorrido que vamos a hacer esta noche por las profecías, por el fin del mundo, vamos a analizar a continuación algo quizá menos conocido para el grueso de la gente, pero que no deja de ser muy importante, que son los textos apocalípticos judíos y cristianos que nos hablan también de ese fin del mundo, de ese juicio final. Y lo vamos a hacer con la persona que más conoce este asunto físico y catedrático, Antonio Piñero, un auténtico especialista en una institución en todo lo que se refiere a cristianismo primitivo. Acaba de publicar la obra Los Apocalipsis, con la editorial Queda, donde recopila esos textos que él considera principales, los más importantes. Y lo tenemos ya con nosotros. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. Parece que hay personas que no conocen mucho este tipo de asuntos, y bien me imagino que cuando lean su libro, en el que usted recopila los 45 textos apocalípticos judíos y cristianos que considera más importantes, pues casi que se extrañarán de que existan tantos textos, ¿no? Porque lo primero que se le viene a la cabeza de la gente es el Apocalipsis de San Juan y poco más. ¿Realmente han sido muy habituales este tipo de textos apocalípticos en el pasado? Sí, ya me he quedado un poquito corto, porque no se podía publicar más, su pena que el libro saliera el doble de páginas, pero en realidad podríamos haber presentado en torno a 100 apocalipsis de la época que va, desde el siglo III a.C. hasta el siglo I y II de nuestra era, es decir, en torno a unos 500 años. Bueno, luego hay muchos más dentro del judaísmo y el cristianismo, pero digo, en la época, antes, inmediatamente, antes de que nazca el cristianismo y después. Lo que pasa con eso, como tú decías, es que hay un árbol muy grande, el árbol grande es el Apocalipsis de Juan, y ese echa tanta sombra que no deja ver a los demás arbolitos. Y cuál es el estilo habitual, usted que ha profundizado y que conoce perfectamente bien estos textos, el estilo literario de los textos apocalípticos, así a grandes rasgos y en términos un poco generales, ¿cómo son? Bueno, pues yo lo que diría es que está lleno de enorme cantidad de símbolos, que hablan animales, que presentan personajes que no son reales, que crean figuras que son imaginativas, y lo que yo diría para que la gente, digamos, se sintiera también un poco sorprendida, es que la mayoría de estos Apocalipsis han creado este estilo de imágenes de símbolos que forman como una especie de archivo de Apocalipsis, es decir, hay imágenes, por ejemplo, de cómo va a ser el final del mundo, bueno, pues los astros que chocan, pero se repiten continuamente. Es decir, que lo curioso de estos Apocalipsis, aunque detrás de ellos haya quizás alguna visión auténtica, a la hora de transmitirnoslo a nosotros, a mí me parece lo más curioso, y debemos decirlo al público, son productos altamente literarios, es decir, que están hechos, pues tranquilamente en un gabinete escribiendo, y además copiándose unos a otros. Sí, muy lejos de la imagen que uno puede pensar de ese personaje que quizás está en un estado de trance, viendo una serie de imágenes, y parece que no era así, ¿no? Bueno, yo no lo niego, es decir, que en el trasfondo yo me imagino que cualquiera no escribiría un Apocalipsis, aunque en la historia antigua hay tal cantidad de impostores, que es decir, que escriben cosas, se las atribuyen a otros, se copian o algo así, que nada podemos rechacar. Pero vamos, en líneas generales, yo opino que detrás de cada Apocalipsis hay un sentimiento vivo, una acción, un sueño, un éxtasis, un transporte del alma, pero a la hora de ponerlo por escrito, realmente es como si hubiera una biblioteca y ellos tomaran ya ese estilo que decíamos antes, símbolos de andales, de catástrofe. O sea que podríamos hablar de que son, en cierto modo, conceptos adoptados, ¿no? Que cuando uno va a hacer esto, se pasa, ¿no? Ahora, los textos algunos, vamos, yo he querido escoger los que me han parecido más significativos y además no están enteros. Ya digo que si encima yo hubiera puesto esos Apocalipsis enteros, sólo con los 45, pues probablemente hubiera tenido el doble de páginas. Pero yo he escogido los textos que me han parecido literariamente más bonitos o los que tienen mejor mensaje. Es decir, yo le diría a nuestros oyentes que si se ponen a leer tranquilamente el libro, pues pueden disfrutar, el entorno soy yo, es decir, yo aquí no me estoy adornando con nada, yo lo único que he hecho es la selección. Pero yo creo que hay textos algunos difíciles de entender y otros que son bellos, bellísimamente, desde el punto de vista literario, pero ya factura. Supongo que para conocer bien lo que es el trasfondo de todos estos textos apocalípticos, es importante conocer un poco el pensamiento común, el pensamiento teológico de todos aquellos escritores antiguos, ¿no? ¿Cuál sería un poco el marco histórico, el marco político en el que se encontraron para que eso de alguna forma determinara su forma de escribir? Sí, yo creo que eso que has dicho es muy importante. Probablemente pasa también con los apocalipsis, esos apocalipsis, lo que le pasa a la mayoría de la gente cuando toma el libro que está en castellano, los manuscritos del mar muerto, y se encuentran con una concepción, digamos, muy judía, una religión judía, un tanto arcaica, que si no se conoce bien, pues en algún momento no se puede interpretar los textos. El marco, el marco, digamos, en el que se produce es una historia que para un país pequeño como es Israel, que está en el centro, digamos, de países fuertes, Siria, Egipto, Asiria, Babilonia o después Persia, es como una historia desde la época en que cayó por primera vez en el año 586 aproximadamente, Jerusalén, ante las tropas de los Babilonios, pues es una historia de frustraciones. Es una historia en la que se va creando el Mesías. Es la figura que va muy lentamente y que tarda más de 500 años en formarse. Y entonces el pueblo, lo que, digamos, va acumulando una serie de esperanzas y narra en estos escritos cómo se van a realizar esas esperanzas. Es decir, no pensemos que los apocalipsis van a narrar solamente las catástrofes finales. No. Hay muchos apocalipsis que lo que cuentan es cómo va a ser esa edad musiánica. Es decir, ese mundo que es como una hauja feliz donde los que sean justos ante Dios, ante Yahweh, pues se van a una vida maravillosa. Hay otros apocalipsis que también, por ejemplo, cuentan cuáles son los orígenes del mundo o cómo se constituyó los astros, el universo. Es decir, lo que yo creo que, digamos, para que nos entienda la gente, es una literatura que no siempre es de catástrofe, ni mucho menos. Yo definiría los apocalipsis como literatura fundamentalmente de consuelo. Es para consolar. Y de hecho, apocalipsis, por lo que he podido leer en su libro, es un vocablo griego que significa algo así como quitar un velo o desvenarlo. O sea, que bien dice, no es simplemente algo catastrofista, ¿no? No, no, no. Muy bien. O sea, que creo que debemos insistir. A veces es una literatura, digamos, más esperanzadora, mucho más, ¿no? Claro. En la magnífica introducción que usted hace en esta obra que abre la puerta a esos 45 textos apocalípticos, comenta que normalmente todos esos escritos son, en cierto modo, o la mayor parte de ellos, anónimos, ¿no? ¿Es difícil de identificar a los autores? ¿Es imposible? He dicho que hay más o menos 100. En realidad, de esos 100, que la mayoría son judíos, son los cuantos cristianos, prácticamente solo conocemos dos. Y de ellos son el nombre, que es Juan, desde luego. Nosotros decimos, apocalipsis, es, bueno, adelanto que este Juan no es el mismo, es el autor del cuarto evangelio, aunque la tradición le llame con el mismo nombre. O sea, nosotros sabemos que existió un personaje que debería ser un anciano que se llamaba Juan, que todo el mundo lo conocía, pero él, él simplemente dijo su nombre, y yo, por supuesto, que aquellos a quienes escribía lo conocían, con lo cual nosotros en realidad no sabemos quién es Juan. Y el otro que conocemos es Pablo, San Pablo, porque él tiene también, es un pequeño apocalipsis que yo reproduzco en el libro. O sea, que pongamos 100 autores, conocemos a uno y medio. Lo que preocupa bastante a la gente que se acerca a este tipo de literatura, donde aparece en vaticinios del futuro, es esa visión del fin del mundo, ¿no? Algo que preocupa bastante porque muchos autores, o al menos los que han interpretado sus textos, hablan como algo que es inminente, ¿no? En esos textos apocalípticos, ¿cuál es la visión más habitual sobre ese fin? La visión más habitual es que hay una inmensa lucha, es la lucha definitiva entre los poderes del mal y del bien. Esa lucha está siempre, como aparece claramente en el apocalipsis del Evangelio de Marcos, capítulo 13, está precedida por una serie de catástrofes naturales. También normalmente parece que ese final, ese final, pues será el momento en que los pueblos lucharán menos contra otros, se levantarán falsos propietas, habrá momentos de angustia para los que son justos, pero, digamos, ocupa una parte relativamente pequeña. Luego, lo que importa es que el bien, el bien siempre triunfa. Es decir, los apocalipsis son como una película, y, perdóname si te lo digo así, digamos, un poco pedestremente, es como una película de Hollywood que termina bien. La inmensa mayoría terminan bien. Y cuando se habla de ese final, de ese juicio final, de ese fin del mundo, en base a lo que es la simbología, las imágenes que vemos en estos textos, ¿se pueden barajar fichas más o menos determinadas? Porque muchas veces los que interpretan estos textos lo basan en catástrofes que están ocurriendo hoy día, pero que también han ocurrido en el pasado, ¿no? Sí. Yo diría, yo diría más o menos, que todos los apocalipsis están convencidos, todos, todos los autores están convencidos de que el fin del mundo está, como yo lo he dicho también gráficamente a la vuelta de la esquina. Es decir, que faltan, como quien dice, cinco minutos para que se acabe el mundo. El casi el 100% diría de esos apocalipsis que se fijan en esos momentos finales, pues hay que confesar que se equivocaron. O sea, sinceramente, tenemos que afrontar esta realidad, el autor del apocalipsis de Juan se equivocó creyendo que el fin del mundo sería, pues, en la postrimería, digamos, en la época del emperador domiciano. O, por ejemplo, San Pablo estaba convencido de que en su generación, él mismo sin morir, sería arrebatado con Cristo en el aire. Y otros muchos, la inmensa mayoría, repito, están convencidos de que el fin del mundo ocurriría en su edad, en el momento en el que él, digamos, escribe. Entonces, pues tendríamos que confesar que la inmensa, o diría que todos, los factores apocalípticos, pues se han equivocado. Porque el fin del mundo no llegó. Como usted ha comentado hace un momento, algo predominante en este tipo de textos es la lucha entre el bien y el mal y cómo al final triunza el bien, ¿no? Por lo tanto, todos estos textos, o la mayoría, nos hablan siempre de ese juicio final. No, no, ni mucho menos. Lo digo que no. En realidad hay pocas descripciones del juicio final. En todo caso, hay más descripciones del juicio final, por ejemplo, con sentado y que los hombres unos son considerados como ovejas negras, otros con ovejas. Bueno, pues hay, digamos, más descripción, con lo breve que es, en los tragedios cristianos cuando pintan ese final. En líneas generales, lo que se habla es del gran día de Yahvé, cuando Dios vendrá a juzgar. Es decir, son, digamos, manifestaciones un tanto abstractas. Los apocalipsis no pintan el juicio. Pintan más el resultado del juicio, en todo caso. Es decir, aquellos apocalipsis que tienen algunas descripciones del infierno. Suelen ser tardíos, ¿eh?, de la época ya cristiana. En todo caso, como digo, eso, pintan, pues, el resultado catastrófico para los malvados. Pero el mensaje siempre es lo mismo. Aquel que sea justo, aquel que se conserva fiel a Dios, ese no tiene que tener ningún miedo, porque puede ser que pierda la vida. Pero nada más, como el alma es inmortal, luego recibirá un premio enorme. Ya para finalizar, Antonio, si nos ponemos un poco en la situación de ese posible fin del mundo, en el cual triunfan bien, en base un poco a lo que aparece dentro de los textos apocalípticos judíos y cristianos, ¿cómo sería la existencia de ese otro mundo de los justos, de los buenos? Pues tampoco hay, tampoco hay demasiadas descripciones. Quizás porque lo ven, por supuesto. Pero en realidad, podríamos decirlo, que se dividen en dos grandes bloques. Hay los apocalipsis que se fijan sobre todo, para algunos, en ese estado intermedio, que serán un montón de años, miles de años o cientos de años de vida feliz en la tierra, con pancetes, abundantes de comida, ríos que emanan, o sea, que estar donde fluye la leche, fuentes, de miel, etcétera, etcétera, y unos pocos que se imaginan, pues, esa felicidad en el mundo futuro. Yo diría, los creyentes de hoy tienen más o menos la imaginación que se pensaban los apocalípticos de antaño, porque nosotros como cristianos, ya sea cristianos culturales o cristianos creyentes, vivimos realmente de esta tradición apocalíptica. Entonces, ¿qué respondería directamente? Aquello que piensa un cristiano hoy, de más o menos cómo puede ser el futuro, es más o menos lo que pensaban estos apocalípticos hace dos mil años. Desde luego. Bueno, Antonio, le agradecemos que haya estado esta noche con nosotros, informándonos de todo este asunto tan interesante, como son los textos apocalípticos, y recomendamos, por supuesto, esta obra, esta guía de 45 textos apocalípticos apócrifos, judeños, cristianos y gnósticos, de la editorial de Aras, que se llaman Los Apocalipsis. Y bueno, acierten o se equivoquen todos estos plocetas, como se suele decir, si viene el fin del mundo, pues que nos pilla bailando, ¿no, Antonio? Pues sí, yo también lo creo. Y además, desde luego, oye, que nosotros somos de los buenos. Entonces, no vamos a tener nada al fin del mundo, que vamos a recibir nuestro premio para haber sido buenos en esta vida. Y coincidiremos en ese momento. Tendremos esta fiesta final. Muchas gracias, Antonio. Gracias a ti por dar la oportunidad de conocer esta selección de textos, que yo creo que es verdaderamente bella, como por ti. Pues sí, te da esa información. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias.